¿Qué pasa amigos? Nuevo video de TFT, en esta ocasión traemos el análisis de el nuevo parche Tenemos aquí Teamfight Tactics, nota la versión 10.22 que ya está aplicado así para que empiecen a jugar partidas de TFT sabiendo ya los cambios, sabiendo que nerfearon y que buffearon, que se corrigió, que se cambió, así que vamos para allá. Aquí están, saludos a los caídos de las veidades. Tenemos una versión relativamente corta esta semana, ya que ajustamos la mayoría de los casos especiales de la versión 10.21 al lado B de la versión. Además de los cambios de balance habituales, tenemos un enfoque especial en los elegidos esta semana. Esta será la primera vez que cambiaremos las estadísticas de secciones de los elegidos de ciertos campeones para que se ajusten mejor con lo que quieren hacer. Haremos cambios adicionales específicos para los elegidos sectarios y custodios para serlos más atractivos. Por último, actualizaremos la descripción de la tienda para que incluya probabilidades de intentos de elegidos. Comencemos. Entonces vamos para allá. Aquí está la versión breve. Tenemos las mejoras que se va a buffear a Delumbrante, Bane, B, Evelyn, Nunu y Willump, que es prácticamente Nunu, como todos lo conocemos. Ezreal, Z, el sombrero de Rabadon, huracán de Runan y la daga de Static. Esto es lo que sería buffeito y los desafíos van para los ninjas, Franco Tirador, Akali, Ari, Lee Sin, Echo Deruden y el Heraldo de Seque. Muchas gracias a estos nerfeos, Ari y Akali. Estaba bastante fuerte, daba mucho, mucho asco jugar contra ellas. Incluso también daba asco jugar con ellas porque te daba asco como uno ganaba las partidas con estos campeones. Y también tenemos los ajustes a Lissandra y la amiga Lidia. Vamos primero con los sistemas. Tenemos acá que ahora los jugadores reciben mínimo uno de daño por las derrotas. Es decir que antes, uno cuando perdía contra un Galio, cuando jugaba contra composiciones de sectario, el Galio si quedaba solo y te ganaba, no recibías daño por esa derrota. Ahora es mínimo uno de daño. No sé si el Galio te hará uno de daño siempre, no sé, pero vas a recibir daño. Después también tenemos esto de las probabilidades de intentos de elegidos. Ahora aparecen en la descripción de la tienda. Es decir que ahora tenemos un menú, creo que es donde está el botón. Cuando tú quieres bloquear elegido, hay como un botón medio morado. Si tú te paras encima de ese ícono, vas a ver el porcentaje de las probabilidades de sacar un elegido de los diferentes costes. Así que ahí para el que quiere, no sé, quiero sacar un elegido que sea de coste 3, reviso ese ícono y veo cuáles son mis probabilidades de sacarlo. A ver si es que está hoy en un buen nivel o quiero subir más o me mantengo. Para eso va a servir bastante, se agrega bastante este tipo de ayudas para la interfaz, más información para que podamos tener más control de nuestra partida. Vamos con los rasgos. Hay algunos rasgos que no tienen sinergia de forma involuntaria con la mecánica de elegidos, ya que pierden valor con menos dos unidades en el tablero. Cambiamos la regla de estos elegidos para que cuenten como dos unidades por el bien de sus rasgos. Ahora tenemos que los sectarios, cuando teníamos un sectario elegido, este no nos contaba como suma para la vida del galio. Aquí dice, el sectario elegido ahora cuenta como dos estrellas y galio subirá el doble nivel de estrellas. Por ejemplo, una list de dos estrellas le trocará a galio un nivel de cuatro estrellas y no de dos. Es decir, que cuenta como el doble. Bastante bien porque perdía bastante fuerza al ser un elegido custodio. De hecho, le convenía más tener tres custodio, tres custodios elegido que que un elegido. Así que eso se agresa bastante. El custodio elegido ahora cuenta como dos custodios y otorga el doble de escudos. También lo mismo. Ahora los custodios... Si tengo una Riven acá y tengo una unidad y otra acá, le va a dar el doble de escudos a las que están adyacentes de Riven porque Riven cuenta como dos. Eso es ese arreglo. Reducción de daño de ataque de deslumbrante pasa de 50% fijo a 50 y 80% en el rango 2. Bastante bien este bufeguito. Pero por otro lado nos cambian la duración del deslumbrante. En nivel 1 era 5, en 2 era 15 y ahora se mantiene fijo en 8 segundos la reducción de daño que aplican los deslumbrante. Por ahí se dice que deslumbrante se va a jugar ahora. Que va a ser counter de composiciones que se va a hacer en el AD. Puede ser una composición de H, por así decirlo. Puede que deslumbrante le haga counter a esa compo. También tenemos poder de hechizo y daño de ataque de ninjas. Baja de 150 a 140. Un nerfedito a los ninjas. Y también se viene reducción de daño de francotiradores por rebote. Se nerfea el nivel 3. Pasa de 35 de reducción a 45 de reducción. Y se dufea el rango 1. Pasa de 65 de reducción a 55 de reducción. Y el nivel 2 se mantiene. Así que quizás queremos jugar francotirador 4. Ya que el 6 fue nerfeado. Francotirador 4 puede estar bastante bien. Vamos con los campeones. Ahora con los de nivel 1. Efecto adicional de Fiora elegida. Los elegidos. Cuando uno toma un elegido. Los elegidos vienen con un rango. Un atributo adicional. En este caso Fiora le daban vida extra. Y ahora lo cambiaron de que sea vida extra a que su reducción de mana máximo se vea beneficiado. Puede que esté interesante una Fiora que spamee ultis con la sinergia de Fiora. Tenemos fijación de objetivo de 1000 dagas de Lissandra. Ahora Lissandra le hace focus al que tenga daño de ataque más alto. Para que le reduzca el daño a ese campeón. Y no a uno que uno no quiere reducirle el daño. Daño adicional de proyectiles de plata de Vayne. Se van bufeados. De 40 a 50. De 75 a 90. De 125 a 140. Y el 3 va a pegar muchísimo. Me gustaría probar esta Vayne. Me gustaría hacer una compu con Vayne nueva. Ayer hice un video con Vayne y me sorprendió que uno la infravaloraba bastante. Pero estaba pegando mucho y ahora más encima se le viene un bufeo. Me gustaría probarla a ver qué tal quedó. En nivel 2 tenemos... Ah, pues esto debe estar iluminado. El de Fiora. Una compu de iluminados con Fiora. Y reducción de cooldown. Sería bastante interesante. Nivel 2. Efecto adicional de B elegida. También le quitan la vía. Y ahora también le dan reducción de mana máximo. Daño de hechizos de V. También se lo bufean. De 250 a 250. De 400 a 400. Y de 600 a 800. Le bufean en nivel 3 a V. Duración de reducción de armadura de V. Pasa de 6 segundos a 8 segundos. Bastante bufeada la V. Habría que intentar jugar una V elegida. Con quizá composición de H. De peleadores. Sería interesante. Los de nivel 3. Ahora Akali traece ya un nerfeo. Lo que es que antes de ella se demoraba un segundo en tirar. Después de pegar el básico creo que se demoraba un segundo en tirar la habilidad. Ahora le aumentaron eso y se demoraba un poco más. Para que no estame tanto su habilidad con básico. Era habilidad básico, habilidad básico, habilidad básico. Entonces esto se lo transferon un poco. Ahora se demora un poquito más. Para que no te borre todo tan rápido. Le suben el daño a la habilidad de Evelyn. En nivel 3 pasa de 900 a 1400. Hay que ver cómo quedó eso. Bastante se lo sumaron. Y también tenemos daño de velocidad de Nunu y William. Se ve bufeada también a nivel 3. De 1300 de año pasa a 1800 en el nivel 3 de Nunu. Va a pegar mucho. Va a dar mucho asco este Nunu. ¿Qué más tenemos? Nivel 4. Ahí está la Ari. Nerfeada en todos sus niveles. De 500 a 475. De 750 a 675. Ah no. Y nivel 3 queda igual. 3000. Una cosa poca. O sea tú serás ni a Ari ni el 3. Y ya. Tení esa Ari que te mataba todo. Pero esto lo nerfearon un poco. No sé si será suficiente. Pero se agradece de todas formas. Porque Ari daba un asco. Trevendo. Tenemos a H. Que correge un error. Donde los ataques de Sobeliano metían crítico. Aquí dice. Corregimos un error en el que 4 de 5 de los disparos de Ráfaga. No podían realizar golpes críticos. O esquivarse. Así que. Creo que ahora se podía armar H con crítico. Con filo. Y este otro ítem. Que era velocidad de ataque. Y crítico. Será interesante probarla. A ver cómo pega. Morgana. Ahora. Mejorando un poco la inteligencia artificial. De la habilidad de Morgana. Actualizamos su fijación de objetivos de hechizos. Para que fuera un poco menos aleatoria. Creo que ahora. Peja un poco más. Centrado. La ulti. En nivel 5. Tenemos. El manae. Inicial de Real. Se lo aumentan. Ahora. Va a tirar su primera ulti. Un poco antes. Pasa de 75. A 90. Duración de aturnimiento de. El sin. El primario. Este. Lo reducen bastante. Porque el sin. Era. También. Un asco de campeón. Te pegaba la patada. Y. Tu campeón. Que. Lo mandaba lejos. No podía hacer nada. Pasa de 3 segundos. A 1.5. De 4 a 2. Y de 10 a 10. Ahí se queda. Y también. La duración de aturnimiento secundario del sin. Queda de 1.5 a 1.5. 1.5 a 2 segundos. Y de 10 a 10. Y. Lilia. Ahora. El. El. Daño necesario para que la gente despierte. Y se haga el daño adicional. Es siempre. De 500. Le dejaron fijo. Ehm. Ahora también cambiaron el efecto de Zed elegido. Le quitaron la vía. Y le dieron poder de hechizo. Ehm. También. Aumentaron el. Creo que el daño de Zed. La vía. De 35 a 45 por ciento. Y de 40 a 60 por ciento de la vía máxima. Así que. Por si se dieron cuenta. Ehm. Vienen muchos bufeos a luchadores. A los peleadores. A la H. Le arreglaron un poco. Así que. Yo creo que va a estar interesante jugar. Ehm. Peleadores. Nunu y William. Ya no se comerá a Zed. Cuando estaba haciendo los abdominales. Un pequeño. Ehm. Arreglo. A eso. Que era como un error. Objetos. Tenemos aquí. El Echo de Luben. Este. Ehm. Le quitaron. Ehm. Que el Echo de Luben. Se active con escudos. Ahora es solamente con control de masas. Que es con lo que siempre estaba roto. Era la. 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 La Nami. Con Echo de Luben. Que pegaba mucho. Eso no lo mantienen. Pero. Le quitaron los escudos. El poder de hechizo del sombrero de Radadon. Pasa de 70 a 75. No sé. Si va a ser tan fuerte. Esto es muy bueno. El Huracán de Runan. Ahora los básicos. De ser. Ehm. 75%. Pasa a ser 100%. Es como que pegar a. Ehm. Tener otro campeón adicional pegando. 100% el total de. De daño. Bastante interesante. Me gustaría probar esto. Con la Vayne que les dije. Vayne con Huracán. Con Ginso. Y algo más. Por ahí. Pero interesante. Le suben el daño base a la Static. De 75 a 80. Y el daño adicional de la Daga Static. Pasa de 175 a 240. No sé cómo está la Daga Static. Ahora que le quitaron el. El buff. El. Con el nerfeo que tuvo antes. Parece que sigue media mala. Pero. Bueno. Ahí está. Y la Daga Static. También tenía un error. Que pegaba a. A unidades que no estaban válidas. Que no eran tarjetiales. Como los que estaban. Reviviendo con el GA. O mientras. Hacía abdominales. Eso ya se corrigió. Y también le dan un nerfeo. Al Heraldo de Seke. Que daba mucha velocidad de ataque. Ahora de 40%. Pasa a 35. Yo creo que va a estar bien. Va a estar decente. Va a ser un ítem competente. Este está muy roto. Así que. También hay que probarlo. Pero se ve que está. Un poco más balanceado. Esto también. El portal de ZZ. Le bajan la provocación. De 2 segundos. A 1 segundo. También le corrigen un error. En el que. El automata. Tenía 10 más de daño en ataque. Del previsto. Pegaba muy fuerte el bichito. Corregimos también un error. En el que podías. Acceder a la provocación. Inicial del. ZZ. En medio del combate. O sea. Si tú lo equipabas. En medio del combate. Te metía provocación. Así que se ve. Nerfeo al portal ZZ. Que está. También. Muy muy fuerte. Y. Corrección de errores. Tenemos la. Reducción de daño. De las deidades. Que. Reducía. Ya no reducen el daño verdadero. Los exiliados. También. Cuando el daño tiraba. Cuando aparecía. Creo que. El escudo no será activado. A lo exiliado. Y. Talon. Agradezará. El flujo de ataque. Al atacar. Con su hechizo. Esto no entiendo muy bien. Qué será. Esto activará. Espada furia. De la static. Este no entiendo muy bien. Qué es. Y las provocaciones. Ya no persistirán. Si el provocador. Se vuelve. Inalcanzable. Y. Eso es todo. Eso es todo el parche. Vamos a estar probando. Haltas composiciones. A ver si tenemos. Un video. Diario. Como siempre. Al canal. Para ir probando. Composiciones. También pueden verme. En directo. Que estoy jugando. Harto TFT. Por si quieren ver partidas. Así que. Espero les haya servido. El análisis. Del parche. De 10.22. Que se viene bastante interesante. Quiero probar cosillas. Quiero probar a la Vayne. A la Vee. A los peleadores. A la H. El. Unagán de Runan. Delumbranch. También puede ser interesante. Y eso. Espero les haya gustado el video. Y. Nos vemos en. Un siguiente video. Que estén bien. Totó. 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 Totó.